...y protagonizada por David Cumberbatch, Rachel McAdams, Matt Mickelson y Tilda Swinton. Bueno, esta es una gran cinta. Yo no soy fan tanto de los superhéroes, pero amé a Doctor Strange. A ver, no es fan de los superhéroes. Por favor, dan el... O sea, es que soy más fan de lo asiático, como que rifan más... para mí. Pero, a ver, Doctor Strange, vamos a conocer a un brillante neurocirojano de Nueva York, que es arrogante y que tras sufrir un accidente cambia totalmente su visión del mundo y busca la manera de recuperar esa movilidad en las manos, lo que lo va a llevar a Kathmandu y a conocer Ancestral, que va a ser la maestra que lo va a entrenar como Doctor Strange. Es una gran película en donde, bueno, va llena de efectos visuales. Yo recomiendo que si la van a ver, de verdad, hagan el gasto y háganla en IMAX en 3D. ¿Por qué? Porque vamos a ver una... En serio, los efectos en 3D mejoraron muchísimo. De hecho, la película está filmada en formato IMAX. Vamos a ver distintos, este... Bueno, efectos de la arquitectura, no sé si recuerden al pintor holandés Escher. No, no, ahorita no lo recuerdo. Bueno, es muy famoso, es conocido por algunos de sus dibujos. Le recomendaría ir de vez en cuando a Bellas Artes. Seguido tiene cada año. Perdón, perdón por ser tan inculto. No, 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 no. Vamos a Bellas Artes. Vamos a Bellas Artes. Cada año tienen una exposición de él en Bellas Artes. Ok. Por los meses de marzo, más o menos, marzo o abril. De hecho, lo magnífico de esta cinta es que con el 3D podemos apreciar claramente la belleza de un mandal, de los fractales, de la arquitectura y que además los efectos especiales están planeados para verse así. Sí, algo también rescatable de la película es que los personajes están bien estructurados. A diferencia de otras cintas de superhéroes, aquí desde el principio está cada uno bien definido y los villanos no toman el protagonismo en la película. O sea, son importantes, más no son el protagonista. Todos sabemos que el protagonista es Doctor Strange y no pierde protagonismo en ninguna parte de la película. Ok, sí, yo también he visto...